El pasado 30 de julio se conmemoró el Día Mundial de Trata de Personas. En el Ecuador, la Secretaría General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, a través de su Departamento de Seguridad Pública, inició los trabajos de la nueva fase del proyecto. Por eso damos la bienvenida en esta mañana al abogado Andrés de la Vega. Él es coordinador de este proyecto Aliados contra la Trata de Personas en el Ecuador de la OEA. Buenos días, abogado. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Yoconda, buenos días. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el clima por allá? Muy bien, bastante caluroso. ¿Cómo está usted, abogado? Todo muy bien, todo muy bien. Muchísimas gracias por su espacio, Yoconda. Abogado, y precisamente con el antecedente a lo que me referí, precisamente del 30 de julio, el día en que se conmemoró el Día Mundial de Trata de Personas, ¿qué están haciendo justamente o cuáles son las áreas en las que se trabajan actualmente con este proyecto Aliados contra la Trata de Personas en el país? Bien, Yoconda, gracias por su espacio. Pues efectivamente, hemos estado tocando la puerta de varios medios de comunicación para sensibilizar sobre la importancia de tener presente lo que es la trata de personas. Usted lo ha mencionado, Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, el 30 de julio del 2013, definió que es el Día Mundial contra la Trata de Personas, donde toda la sociedad va a trabajar sobre este gran desafío que se dice que es la esclavitud del siglo XXI, es un mal muy fuerte que coarta los derechos de los seres humanos y que es muy grave porque transforma a personas en objetos, busca objetivizar a una persona, busca transformar a una persona en una mercancía para aprovecharnos económicamente de ellas. De diferentes formas, no solamente existe la muy conocida explotación sexual, sino también la explotación laboral, la mendicidad forzada, el reclutamiento para formar parte de organizaciones criminales, la adopción ilegal, tráfico de órganos, entre otras manifestaciones donde se puede ver la trata de personas. Por eso nosotros, como Organización de los Estados Americanos, hemos buscado crear este proyecto, implementar este proyecto desde el año 2020 para apoyar las acciones de los organismos estatales a nivel nacional, a nivel local, para aunar esfuerzos en la lucha contra este fenómeno de la trata de personas. Te voy a explicar rápidamente, el proyecto tiene tres ejes. Un eje es fortalecer la normativa, la legislación. Estamos trabajando con la Asamblea Nacional para fortalecer las normas que regulan la trata de personas para que exista mejor institucionalidad, para que existan mejores capacidades de respuesta por parte del Estado. Un segundo eje es la capacitación. Estamos capacitando a cientos de funcionarios a nivel nacional de diferentes instancias, jueces, fiscales, policías, funcionarios de migración, funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de la Secretaría de Derechos Humanos, para que conozcan sobre este tema y tengan mayores elementos para poder identificar a las víctimas de trata de personas, tener mayores capacidades de atender a las mismas. Y finalmente, el último eje de este proyecto es que estamos trabajando con dos gobiernos locales en esta primera fase, que es el gobierno de Quito y el gobierno de Ibarra, para tratar de que también los gobiernos locales asuman su responsabilidad y se conecten en la atención de este fenómeno. Abogado de la Vega, luchar contra precisamente la trata de personas es una responsabilidad del Estado y de la sociedad, principalmente aquí en el Ecuador, como usted lo ha manifestado. Se ha hecho quizás un diagnóstico, quizás se ha manejado una cifra real. Usted mencionó que están trabajando específicamente en Quito y en Ibarra. ¿Por qué en estas dos regiones del país y principalmente conocer cuál es la cifra real aquí en el Ecuador? Muy bien. Efectivamente, yo le voy a decir que más o menos existen unas 700 denuncias desde el 2017, pero esto es una cifra oscura, porque se habla de que solamente uno de cada 20 casos llegan a las autoridades del sistema de investigación y justicia. Es decir, existe una cifra oscura, una cifra negra que se suele decir cuando se habla de estadísticas que no refleja la realidad amplia de este fenómeno. Se habla por estudios de Naciones Unidas, de la Agencia Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de que la mayor cantidad de estas víctimas son mujeres, siete de cada diez víctimas son mujeres. La mayor cantidad de víctimas, seis de cada diez son víctimas por explotación sexual, tres por explotación laboral y una de cada diez es por los otros tipos de explotación. La mayoría son personas adolescentes y adultas jóvenes, es decir, bordean entre sus 14 años más o menos y 30 años, ese es más o menos el perfil de la víctima. Y algo curioso, Yoconda, es que normalmente las personas, pensamos que la trata de personas, las víctimas son personas que vienen de afuera, que vienen de afuera, transitan por el Ecuador y luego se van. Y en realidad, ocho de cada diez víctimas son nacionales, son compatriotas que están aquí, que han sido captadas aquí en el Ecuador y que están siendo explotadas aquí en el Ecuador. ¿Por qué razón se determinó que la ciudad de Quito era una ciudad prioritaria, sin que esto implique que en otros lados del país también se da trata de personas? Es porque la mayoría de las víctimas termina en la capital, es decir, son captadas muchas veces en otros lados del país, transitan, digamos, por diferentes lugares del país, pero terminan siendo explotadas, la mayoría de ellas, en la ciudad de Quito. Por eso era para nosotros una prioridad trabajar en esta ciudad. Y la ciudad de Ibarra era importante porque en cambio allí es una transición para las personas que vienen de afuera del país. Obviamente, también es importante mencionar, Yoconda, que el gobierno nacional trabaja en diferentes ciudades y existen otros organismos internacionales que hacen un trabajo muy importante como la Organización Internacional de Migrantes, la OIM, y también la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde ellos tienen esfuerzos en otras ciudades del país. Entiéndase, por ejemplo, Lago Agrio, Puerto Viejo, Manta, incluso en la propia ciudad de Guayaquil. Entonces, lo que hemos buscado también es de que no nos concentremos todas las organizaciones internacionales en un mismo sitio y poder distribuir nuestros esfuerzos. Abogado de la Vega, las víctimas de la trata suelen ser trasladadas desde países pobres hasta otros más ricos. Usted mencionó que aquí en Ecuador lo que es más frecuente es más bien trasladarlos a otra región. Ya lo mencionó usted, ¿no?, que se trasladan precisamente a la capital, obviamente, por muchas veces ofertas laborales que son falsas en este caso. Pero dentro de este panorama en nuestro país se conoce quizás el origen, el destino y las rutas, principalmente de la trata según las cifras que usted nos acaba de mencionar. Muy bien, como justamente, como le mencioné, es importante entender que sin desconocer que también existen víctimas de trata que están en un contexto transnacional, la mayor cantidad de víctimas son víctimas locales y que efectivamente hay que trabajar, digamos, fuertemente en este sentido. La mayoría de víctimas, como le mencionaba, terminan en la capital, pero provienen de la costa del país, también provienen de la Sierra Central, de la, digamos, de la Sierra Austral y en algún sentido también de la Amazonía y, bueno, transitan y terminan la mayor cantidad de ellas en la capital de la República. En el caso de las víctimas transnacionales, bueno, usted sabe que existe nuestra hermana República de Venezuela que tiene una situación política muy compleja y es importante que nosotros podamos diferenciar entre dos fenómenos, Yoconda. Uno es la trata de personas y otro es el tráfico ilícito de migrantes. Muchas veces estos fenómenos son confundidos y muchas veces, en cambio, sí se encuentran. Una persona que empezó transitando irregularmente y que terminó siendo víctima de tráfico ilícito de migrantes podría también terminar siendo víctima luego, más tarde, de trata de personas. Esto también se da. Efectivamente, en el contexto transnacional la mayor cantidad de víctimas que se ha identificado son justamente del origen del país que mencioné y por eso también deben existir esfuerzos de parte de los diferentes estados. Esto no es un fenómeno que se puede abordar solamente como Ecuador, sino que tiene que haber esfuerzos articulados entre los diferentes países de la región y del mundo para poder abordar este problema de forma mancomunada. Y por eso son importantes los organismos internacionales como la OEA, como el Sistema de Naciones Unidas, porque permite encontrar a los países, permiten tener una mirada más amplia del fenómeno y poder actuar de una forma más coherente. Abogado de la Vega, antes de finalizar la entrevista, ya conocemos el mal, principalmente aquí en el país, pero hay quizás formas de identificar cuál es el origen precisamente de estas organizaciones ilícitas, obviamente, de que están tratando en lo posible de mover tantas personas en el país por la trata de personas. Es una economía criminal muy onerosa. Se habla de que después del tráfico de sustancias ilícitas y del tráfico de ciertos recursos no renovables, la trata de personas es una de las principales economías criminales. Pero algo que es muy importante, es mucho más grave porque lo que se comercia son seres humanos. Por eso es un tema sumamente grave que tiene que llamar nuestra atención y que tiene que aunar nuestros esfuerzos. Algo que es importante yo cuando entender es que mientras más factores de riesgo existen en las personas, mientras menos acceso a la educación, menos acceso al trabajo, más posible es que los seres humanos sean víctimas de este fenómeno. Eso es muy importante. Hay que trabajar sobre los factores de riesgo. Mientras más carencia económica y social exista, más darles de esto. Como usted mencionaba, muchas veces se hacen promesas falsas de trabajos, de trabajos lícitos, de trabajos bien remunerados y terminan luego cayendo los seres humanos en esquemas de trata de personas. Y hay algo, una triste noticia que le quiero compartir. Muchas veces no se tratan necesariamente de estructuras criminales muy complejas. Muchas veces las víctimas de trata de personas son victimadas por personas cercanas, por personas cercanas que pueden terminar siendo familiares, amigos y que muchas veces naturalizan la trata de personas. No piensan que, por ejemplo, ir del interior a una ciudad más grande a trabajar es una oportunidad de crecimiento, de mejora, sin entender que efectivamente lo que se está haciendo es buscando explotar a un ser humano. Por eso es importante sensibilizar, concienciar y educar a los seres humanos de este tema para que evitemos, digamos, caer en las redes de las tratas de personas y evitemos también motivar o impulsar la trata de personas. Hace pocos meses veíamos justamente cómo una madre aquí en el Ecuador trataba de vender a su pequeño bebé e incluso pues ella fue capturada en Venezuela, si no me equivoco. Pero en todo caso, ¿qué están haciendo ustedes para tratar en lo posible de ayudar a estas personas que han logrado pues recuperarlas, principalmente en la parte psicológica? ¿Qué están haciendo por ellos ustedes también? Algo que es importante entender es que existe una suerte de competencias por parte de los diferentes niveles de gobierno y quien protege y asiste, digamos, es el eje de protección de esta institucionalidad que existe a nivel del gobierno nacional. Existe un comité interinstitucional de trata de personas. Lo que nosotros hacemos es buscar capacitar a las entes, a los funcionarios y funcionales que trabajan en esto para poderles dar mejores elementos para poder atender a las víctimas de trata de personas y sobre todo, Yoconda, que estas personas puedan crear un nuevo plan de vida para que tengan, por ejemplo, elementos para conseguir un trabajo, para emplearse en el mercado formal, para poder trabajar y no caer nuevamente en un esquema de trata. Esto, por un lado, es algo que estamos haciendo. Por otro lado, estamos también tratando de generar campañas de sensibilización en articulación con el gobierno nacional y con los municipios que le mencioné, ojalá en una segunda etapa con más municipios, porque es importante que las personas sepan lo que es la trata para evitar que caigan en trata de personas, pero también para evitar, y es muy duro lo que le voy a decir, que seamos consumidores de víctimas de trata de personas, porque esto es también algo que es duro, suena feo, pero también hay que hablarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a los seres humanos, a las personas y las sensibilizamos, entonces también estamos fomentando acciones de prevención para evitar que las personas caigan en este tipo de circunstancias. Abogado, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un lindo día. Igualmente para usted. Bien, este fue el diálogo con el abogado Andrés de la Vega. Él es coordinador del proyecto Aliados contra la Trata de Personas en el Ecuador de la OEA.